Hola chicos, fijaros lo que tengo aquí que estoy montando Sencillamente hago este vídeo por una razón No voy a poner esto Esto lo voy a cambiar Por Esto otro Que esto lo voy a colocar aquí Y así podré ponerle pinza de cocodrilo y punta de prueba Detalle Donde iba he colocado esto Coloco dos Y el otro lo pongo arriba Bueno, esto queda así Este hueco está para estos dos como he dicho Y aquí abro uno nuevo para el negro Esto se coloca así Para que el circuito ancle aquí Es solamente Es como una especie de soporte No hace falta Lo hacen así de cutre Fijaros, nos encontramos con un problema Esto aquí arriba no nos cabe Así es que lo cambiamos de sitio Lo desplazamos aquí abajo Que viene un poco justito pero cabe ¿Vale? Bueno Aquí tenemos el agujero ya hecho Presentamos la pieza Y parece que encaja bien Bueno, pues ya lo tenemos El rojo y el azul He aprovechado el hueco que había Y para el negro he abierto un agujero nuevo Fijaros un detalle curioso ¿Vale? Y esto ha sido de churro ¿Eh? El rojo lo voy a utilizar como senoidal El azul Que es el terminal del medio Como onda cuadrada Bueno, el rojo es senoidal Y triángulo Y el negro sería la masa El género ¿Ves? O el negativo en este caso Que es lo mismo ¿Vale? Que van juntas Pues esto ya lo tenemos Fijaros Lo hemos soldado Y ahora lo montamos Bueno, pues esto ya está Hay que tener en cuenta Tres cosas sobre esta porquería Primero los tornillos estos Si los pasamos de rosca Se nos van A mí se nos ha pasado uno Y tendré que echarle pegamento ¿Vale? Otra cosa Esto viene muy ajustado Entonces he tenido que coger Y cortar Un trocito de metaquilato Para que la tuerca se enganche ¿Vale? Otra cosa La caja no me cerraba Porque hay que vigilar muy bien Que no haya ningún componente Que sobresalga Por ejemplo Hay un par de condensadores Electrolíticos ahí Que tocaban con la carcasa Y no dejaban que cerrara Entonces tenéis que poner Los componentes Y los que son un poco más altos Acostarlos ¿Vale? Para que no choquen Y por lo demás Pues ya está No hay más que decir Vamos a probarlo Bueno pues la verdad Es que he acabado hasta los cojones Pero ya lo tengo listo ¿Vale? Vale Quito el voltaje Porque a todas maneras No No vamos a mirar nada De Solamente probar La mierda esta ¿Vale? Dejad La masa Y aquí sería onda cuadrada ¿Lo veis? Onda cuadrada Y onda señal Y si queramos ponerla triangular Cambiamos este pingue de aquí arriba Y la ponemos aquí arriba ¿Ves? Ya tenemos la onda triangular Hasta 5 voltios Subimos Subimos Distorsiona Esto ya distorsiona No tiene mucha fuerza Hasta por aquí Hasta 2 voltios va bien Hasta 2 voltios Si hay ¿Lo veis? 2 voltios por división Que serían Pues 4 voltios A partir de 4 voltios Al cacharro Este distorsiona Mira ¿Lo veis? Es que no tiene mucha fuerza Es muy pequeño Lo dejamos ahí La amplitud Lo ponemos Un voltio Si Unos 4 voltios A partir de 4 voltios Distorsiona Cambiamos Onda sanidad Vale Y ajustamos El tiempo fino Y aquí el tiempo más gordo Bien Y aquí subimos la frecuencia Podemos jump arriba Del turn Y llegamos Y llegamos a frecuencias De A ver Ahora 82 kV Madre mía No será tanto 20 kV 82 kV 82 kV Vamos a probar La onda cuadrada La onda cuadrada Cuando la frecuencia alta Siempre se deforma Siempre se deforma También hay que decir Que el DSO 150 No es demasiado bueno Está muy bien Pero a mí no me gusta Porque no tiene batería integrada Siempre hay que tener enchufado Y a partir de X frecuencia La onda cuadrada A partir de 10 kHz Ya se deforma A mí mucho Mira Por ejemplo Vamos a ponerlo A 10 kHz ¿Lo veis? Ya a 13 Ya empieza a ponerse fea Vamos a ponerla La senoidal Vamos a ponerla Vamos a ponerla Vamos a ponerla Vamos a ponerla Y ya vamos a ponerla Y ahora Ponemos la onda triangular otra vez Fijaros Está bastante bien el generador de frecuencia este Está bastante bien Como decía, hay una cosa que no me gusta de este generador de frecuencia Y es que ahora mismo yo la onda la veo en el centro Porque solamente estoy viendo más que la corriente alterna Pero esta corriente O sea, esta onda senoidal que estamos viendo Tanto esta como la triangular, como todas Parten desde cero como tensión negativa ¿Vale? O sea que no hay un punto medio que es el punto cero Y oscila entre negativo por debajo del cero Y positivo por encima del cero, no De hecho, fíjate, si yo lo pongo en Para medir la corriente Para medir voltaje en continua Se me sube para arriba ¿Lo veis? No tengo voltaje negativo Ni tengo forma de ponerlo ¿Lo veis? Se me sube arriba Ahora estoy en voltaje negativo ¿Veis? Estoy por encima del cero Este sería el negativo Y este sería el positivo Solamente puedo subir en positivo Y no en negativo Entonces no Los otros generadores de frecuencia que hay Un poquito más caros Llevan un operacional Y parten desde el punto cero Y luego con un control que lleva aquí Tú puedes ver Tú puedes meter una onda Senoidal, cuadrada Dientesierra, etcétera, etcétera Pero puedes elegir Por ejemplo Que la onda Flote sobre el cero por arriba O por abajo O por el centro En fin Aquí no podemos ver los valores negativos Porque siempre estamos por el positivo Digamos que la masa y el negativo Están juntas Y no puedes bajar De la De masa no puedes bajar Siempre de positivo Para arriba Así es que Esto es una patata Mucho tiempo perdido Haciendo aquí el gilipollas Ha quedado muy bonito Pero no sirve para nada Venga, hasta luego